La agrupación manzanillera GIA presentó a teatro lleno la obra Claustigo, un espectáculo dirigido al público infantil y estrenado durante la temporada estival. Los artistas que integran la agrupación expresaron en redes sociales su satisfacción por la gran acogida de espectadores y agradecieron las muestras de cariño recibidas tras cada puesta en escena. Las funciones estuvieron dedicadas a Lester Escalona y Noelia Yaque, pilares de la creación teatral en la ciudad de Manzanillo. GIA es una agrupación que surgió hace poco menos de un lustro, posee importantes reconocimientos y exhibe un enjundioso hacer en ascenso.